Rafi Pou le digo yo, Rafi, vamos a grabar un disco, y ayudo a Rafi Pou a grabar su primer disco. Entonces Rafi Pou, yo creía que iba a salir a la carátula con él, y entonces yo puse par de pesos, entonces hizo la carátula él solo, se puso él grande, más pequeño, más pequeño, mucho Rafi Pou, Rafi Pou fue incompleto. ¿Y tú no sales? Yo no salí. Me emocionaba que iba a salir, porque era un sueño, y me fui, pero tú me dijiste que yo iba a salir, yo puse como 2.500 dólares para grabar. ¿Pusiste 2.500? 2.500 porque yo quería salir en el disco, yo tenía algo que yo decía que yo podía, no tuve la oportunidad que tuvo Henry Hierro de estudiar, que también tuvo, Henry tuvo una vida que tú sabes la historia. Sí, sí, en legal. En el caso mío era parecido, pero como Henry es el artista, es el artista, es el cantante, yo me denominé el obrero de la música. Ok, pero sígame haciendo el cuento, que me gusta. Rafi Pou me deja y yo me voy, pero no me voy mal, porque yo tenía, yo siempre he sido un empresario. Negociante. Negociante de la industria. Exacto. O sea, ahí siempre, no creo en pelearme. Me la hizo, pero no puedo perder esa relación, porque el negocio da vuelta y ahorita me voy a topar con Rafi Pou de nuevo. Y vengo y le digo, posteriormente, Rafi, yo quiero hacer un grupito, me encontré con él en tu 84, voy a hacer un grupito para tocar fijo en un par de clubes por ahí, para seguir calentándome. Y él me dice, te voy a conseguir un tipo que tocaba con Wilfrido Vargas Bajo y se quedó aquí en Nueva York. Buenísimo. Y escribe y hace relo y de todo. Que está en una ferretería. No, Henry estaba trabajando, no recuerdo dónde era que él trabajaba. Tocando. No, no, Henry. Pero Henry me dijo que estaba en una ferretería, en un negocio. Él trabajaba en una ferretería, pero Rafi Pou me dice que él conoce, porque Henry trabajaba en la ferretería, pero tocaba con un grupito, con Sixto Hill, en un lugar que se llamaba La Estrella Café, que ellos tocaban los viernes, jueves, viernes, sábado y domingo, fijo. Pues yo, cuando le digo a Rafi Pou, digo yo, ¿quién es el tipo? Y me dice Rafi Pou, Henry Hierro, y me lleva a La Estrella Café. Yo sin nada. Y yo me le tiro a Hierro. Digo usted, mire señor Hierro, yo soy Vitor Roque. Me gustaría presentarle un proyecto para ver si a usted le interesa hacer este proyecto conmigo. Yo tengo varias relaciones, soy amigo de Rafi Mercado, soy amigo de José Tejeda, yo soy amigo de Johnny Pacheco, yo soy amigo de Bomberito Salsuela. Acuérdate, yo llegué a los ocho años a Nueva York. Y hoy tenía mi infancia, mi adolescencia allí. A ver si a usted le interesa. Y Henry muy decente, porque Henry era un tipo noble. Sí, y hasta tímido. ¿Qué? Súper tímido. Henry, bueno, mi hija lo bautizó él. Henry es padrino de mi hija. Y Henry es un tipo, es una persona que si no hubiese existido Henry Hierro en la vida de mi esposa y mío, de nosotros, fue... Yo tengo que buscar las palabras, porque es tan infinita. Fue un padre, fue mi mentor. La disciplina que aprendí con Hierro. Él no pudo sostener su primer matrimonio como yo, el mío. Henry es un psicólogo natural. Ustedes se llaman como hermano, porque cuando él habló de ti, yo lo vi a sí mismo. Después me mandó unas fotos, que ustedes tuvieron un reencuentro, dándose abrazos. Ustedes son como hermanos. Mira, es que la historia, yo te voy a decir sinceramente, y esto, mis hermanos me perdonen, yo quiero a Henry Hierro cuidar así un poco más que a mis hermanos. O casi igual, para no ser injusto. Porque es que Henry llega a mi casa y se acuesta en la cama mía, y Sandy y yo dormimos en el mueble. A ese nivel. Es que no, es que para mí, para mí, para mí, no hay cosas más grandes que impactó tanto mi crecimiento, mi trayectoria, a lo que yo he llegado hoy, que mi 80% es por la disciplina y lo que aprendéis con Henry Hierro. Es importante ser agradecido, pero con el corazón. Y yo te digo, fíjate, cuando Henry divide la manzana, ya estamos hablando que hicimos la orquesta. By the way, para antes de llegar ahí, voy y saco a Henry Hierro, me dice que sí, pero Henry me puso, yo le digo, Henry, deja de trabajar, que yo te voy a pagar todo. Yo no tenía un chéle, yo no sé cómo yo me tiré esa maroma. Pero mi esposa trabajaba en el chéle, yo tenía ese trabajo de la compañía de los videos. Yo, obviamente, hacía parisitos, ponía chelitos para los bailes de club. Y yo hacía baile, siempre hacía baile, contrataba. En esa época había un tipo que llamaba, yo tengo una mala maña, y luego lo contrataba y hacía baile de logia, vendiendo tickets, haciendo bingo para recaudar el fondo, para grabar el disco. ¿Pero el típico o alguien que cantaba la mala maña? Allá, Allá, Yojito Cabrera tocaba allá, el original. Y había otro grupo que se llamaba La Gran Orquesta, creo que se llamaba, de La Romana. ¿Tú siempre estabas en tu negocio, movía el peso? Moviéndome, yo contratando grupos para hacer baile. Entonces tú le dices a Henry, Hierro, que deje ese fijo. Y ese fijo, y que yo quería hacer una orquesta, le di la idea de lo que yo quería hacer. ¿Y qué te dice? Basado en Wilfrido Vargas, con un híbrido, y Henry salió de Wilfrido, y trae el primer disco, y me dice, dale, vamos a hacerlo. Yo, pues obviamente, Henry, yo cogía la mitad del salario de mi esposa, y lo que yo me ganaba, y yo se lo llevaba a Henry toda la semana. Y nosotros teníamos que mantenerlo con lo que nos sobraba. ¿Tú asegurando a Henry? A Henry, pues yo le prometí que le iba a pagar para que le hiciera los arreglos, para que se dedicara a la música, para poder hacer La Gran Manzana. Que no se llamaba La Gran Manzana, eran los amigos. Los amigos. Y yo, obviamente, le llevaba la compra a Conchita. Nosotros hacíamos compra para nosotros, hacíamos dos compras, la de mi casa y la de Hierro. Y yo le llevaba la compra a la casa, y él enfajado con los arreglos. Hicimos el primer disco. ¿Cuál fue el primer tema? El primer disco fue Aleté. Aleté, Aleté. Oye, Simeona. Eso lo compró mi mamá y la mamá de él. No lo compró nada. Vendimos dos LP. Se perdió esa inversión. Nos movimos. Próximo paso. Yo me voy, pero antes de grabar, saco a Henry de Estrella Café. Él tenía un amigo, Gaspar, que tenía el otro club, que competía con la Estrella Café. Me hice pana del tipo y mudé el grupito de Henry para el Josefina Palace. Ahí me subo yo a tocar conga con el grupo. Ok. Ok. Henry me enseña a hacer coros y me pone a hacer coro, tocando conga y coro a la vez. Ahí que comienzas ya a cantar. Ahí que comienzo ya a cantar, Henry me dio esa oportunidad. Oye, entonces, obviamente, en ese mismo proceso hicimos el primer disco. El segundo disco, pues obviamente ya estábamos más estructurados, porque ya ese grupito salía a tocar algunos bailes. Entonces yo dije, vamos a hacer La Gran Manzana. ¿Y cómo La Gran Manzana? Porque el grupo Los Amigos, nosotros somos muy pequeños, vamos a ampliarlo. Y Nueva York es de Big Apple. Y yo creo que si le ponemos en español La Gran Manzana, nosotros vamos a duparlo. ¿Por qué La Gran Manzana? ¿Por qué te llegó eso a la mente? Porque nosotros empezamos a ampliar el grupo, antes de ponerle el nombre, éramos Henry y yo los amigos. Empezamos a buscar músicos para hacer el grupo más grande, para poder tocar en los... Abrirle los shows a Johnny Ventura en los clubes, abrirle los shows a Wilfrido Vargas. José Tejeda me ponía a abrir los shows, no teníamos nombre del grupo, y nosotros abríamos esos shows y después íbamos a José Fina para hacer la fiesta. Y empecé a buscar bailes en los clubes, pero con una orquesta prácticamente que era covers. Nosotros lo que tocábamos era covers. Los discos de Wilfrido, los discos... Exacto. Pero entonces se me fue despertando la inquietud. Y cuando yo le digo a Hierro, vámonos, vamos a buscar músicos y vamos a hacer una orquesta completa, así total. En esa época los músicos cobraban allí 60 pesos, 50, 40 pesos. Pero no había músicos dominicanos, porque en esa época estaba la música dominicana en su apogeo, estaban todos cogidos. Iban y venían, eso era un caché del diache. Pues entonces empezando a buscar músicos, buscábamos un saxofonista colombiano. El trompetista era mexicano. Un gringo. Pues no había muchos otros trompetas gringos. Y puertorriqueños. Había una mezcla de... Una mezcla de nacionalidades. Entonces a raíz de eso yo digo, pero vamos a hacer algo. Como esta orquesta, para empoderarlo a ellos también, son músicos, muchos de ustedes que no tocan merengue. Vamos a hacer algo, vamos a ponerle The Big Apple en español, La Gran Manzana, que es una ciudad cosmopolitan. Y nosotros hacemos representando la ciudad. Ahí nace el nombre. Y ahí nace el nombre. Y señor. Perfecto. Arranca esa orquesta. Arranca esa orquesta a tocar bailes. Porque lo que pasa es que Henry... Fíjate, si la juventud... Por eso es importante que este disco que va a salir hoy de los podcasts de nosotros, perdón, no los podcasts, las plataformas digitales. Las plataformas digitales, sí. La gente... No porque... Dios es el único que pone disponible. Si Dios quiere que pase, va a pasar. Que la gente entre y nos apoye. Pero más que nos apoyen, es que otros compañeros también hagan lo propio. Porque esa es la manera de nosotros traer este contenido de historia para que nuestros nietos puedan decir, quiero hacer merengue. Si no hay una historia, no se impacta un sentimiento. Así es. No se impacta una vida. Se queda ficticio, se queda en el aire. Yo creo que esto... Cuando nosotros hicimos la orquesta, que Henry emuló en Wilfrido Vargas, nosotros aportamos a que la música de Wilfrido en vivo se escuchara en los nightclubs de Nueva York. Y todo el mundo decía, ¿qué es esto? Y la banda tenía un sonido brutal. Entonces yo ahí empecé a investigar. Porque acuérdate, como vengo de la... Acuérdate, yo usaba una cintica cuando estaba en la ganga. Exacto. Y la ropa mía era de leather. Cuando yo estaba en los Bob Buster. Y caminaba como los morenos. Entonces yo fui llevando la música y empecé, los uniformes, yo empecé a adaptar esa historia, ese visual, estilo de que si Michael Jackson. Y era un tabú, porque acuérdate que en esa época, los merengueros vestidos con su corbata y su traje, llegar con esta ropa... Era chocante. Era chocante. Inclusive yo llegaba aquí a Santo Domingo y Freddy Beragoico, que en paz de cáncer, lo que decía, llegaron los pájaros del merengue. Ahí dijo paja madre. Sí, con toda esta ropa, los leather. Una pregunta, para ir con el tiempo, ¿cuál fue la primera canción que se pegó? Bueno, la primera canción que yo entiendo que fue, para mí, fue Mentirosa. Ok, Henry Hierro me hace una historia. Tus besos fue la más grande mundialmente. Muy fuerte, sí. Pero Mentirosa fue la primera que... Pero es la historia que me hace Henry Hierro. Tú no escuchaste en la entrevista de una gente que le regala un cassette. Claro, ese cassette se lo regaló un colombiano, le regaló ese cassette. Entonces, Hierro, él es una persona que tiene un estilo de llegar a los sitios y la gente se enamora de él, de su forma, de su humildad, de su... O sea, es una persona afable, es un tipo... Bueno, ya tú sabes cómo tú mismo lo describes. Y ese colombiano, por alguna razón, le regaló ese cassette y le dijo, te vas a ser millonario con esta música, grábala. Y en ese cassette tan mentirosa, ¿cuándo llegará? Tus besos, que en esa época era que estaba la moda de adaptar... Éxitos de otros países. De otros países. En merengue. En merengue. Ok. Y nosotros no fuimos por esa línea. Lo lograron. También tengo que hacerte esta pregunta porque el show de Sirio es muy sincero. Siempre escucho el cuento de que la gran manzana, cuando vino a República Dominicana, lo mejor es piano, el mejor equipo de sonido, todo lo más caro. Entonces me imagino que había una inversión poderosa detrás de ustedes. Claro. Tú me estás haciendo el cuento, tú mismo comenzando batallando. Pero ¿cuándo es que vienen unos socios que se unen a ustedes? Tú lo buscaste, se te acercaron. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, la verdad está aquí. No hubo unos socios poderosos económicamente. Porque cuando yo conozco a Henry, posteriormente que conozco a Morantín, que es del pueblo de ellos. Morantín, siempre me hablan de él. Morantín, que en paz descansa y le da mucho respeto para su familia. Pero la realidad es que hay una verdad. Lo que pasa es que cuando yo termino de hacer, yo registro el nombre, hago la agrupación. Ya yo estaba haciendo baile por la puerta con otros grupos. Porque mi esposa trabajaba en el Cheraton jovencita. Yo trabajaba en los bravos del bowling, que había empresarios que hacían baile, que era más fácil en esa época, el bingo hall. Y yo siempre tuve la inquietud de asociarme. Yo buscaba, por ejemplo, un productor de bodega, un bodeguero. Y yo le decía, ¿quieres asociarte conmigo para presentar un baile con Primitivo Santo? La bebida es de nosotros, la entrada es de nosotros. Y Freddy el Sánchez, que es Freddy el Sáter, que era un sáter de esa época, que le hacía la ropa a Johnny Ventura. Era que tenía el bingo hall ahí en New Jersey. Y tenía otro en Dilancia. Y yo hacía puertas. Y en las puertas que yo montaba con los grupos, yo contrataba, yo llegaba a contratar a Fernando Villalona. Pues yo colocacía una colecta de gente que tenía bodega, gente que me podían prestar. Y firmábamos el papel, me prestaban 10 mil dólares. Y yo montaba el baile, con cautela. Y los bailes... Siempre ha sido un empresario, un negociante. Ha tenido esa asociación... Gracias, señor. Amén, de naturaleza. Ok, pero entonces, cuando llega ese empresario, Morantín... Morantín llega posteriormente. Ya yo había grabado el segundo año. ¿Por qué escúchame que te hable de eso? Lo que pasa es que el que conoce la historia detrás de la cama, de la manzana, siempre habla de ese empresario. Claro, lo que pasa es que cuando yo hago el segundo álbum, lo hicimos nosotros con nuestros recursos. Ya yo también estaba en una inquietud empresarial, organizando. ¿Que producía? Producía, hacía baile, como te dije. Y ya estábamos tocando más. Salíamos de Josefina Palace para seguir facturando, pero teníamos los que está grande. ¿Pero ya ustedes habían venido a la República Dominicana o todavía? No, todavía. Nosotros venimos en el primer álbum, que fue el que hicimos nosotros. Morantín iba al club de Josefina Palace a compartir en una mesa, a ver el show, porque los franco-macorizanos son bien unidos. Exacto. Ellos son bien íntegros entre ellos, se apoyan. Y ellos iban todos a ver a Henry Hierro, y yo lo conocí allí por Henry. Ok. Luego él le ofrece a Henry, que puede apoyarlo incondicionalmente. Ok. Comprándole equipo, le compró equipo para el club. O sea, ellos como amigos. Yo lo que quiero saber, porque yo entiendo, tú estás invirtiendo, pero cuando entra Morantín, es que ahí tu mentalidad a nivel de imagen, de tecnología fluye más, porque tú dices, bueno, si hay dinero, vamos a volver a este grupo el mejor grupo del mundo. Pero realmente, te voy a ser bien honesto, porque esto es un testimonial bien interesante. En su justa perspectiva, no hubo dinero. Henry se va de la manzana porque no hubo dinero. Claro, porque cuando llega la historia de Morantín, un caballero, una persona bien buena, bien decente. Escúchame, te voy a interrumpir. Yo soy así, ¿eh? Claro. ¿Cómo tú dices que no hubo dinero? Si a mí me dicen que cuando ustedes llegaban a televisión, ustedes llegaban con un equipo que ni tenían alambre, que todo el mundo se quedaba con la boca abierta, lo mejor es piano, ni Ramón Orlando, ni Bonicepeda, nadie. Lo mejor era la gran manzana. Claro, es una combinación. Porque cuando tú dices que hubo dinero, no es que Morantín derrochó o hizo la inversión en la gran manzana. Esto, que yo tengo el nombre. Y se supone que un negocio de inversión, un empresario o una empresa te dice, vamos a estructurar si vos haces inversión. Él ayudó a Henry. Ese era el rol. Él nunca le cobró nada. Nosotros formalizamos con él un negocio de grabación en sociedad. Pero se habían pérdidas. Porque tú sabes que la inversión de radio, de promoción, él sí puso el dinero a la promoción en República Dominicana. Otra vez te voy a interrumpir. Me dijeron que ustedes grabaron en los mejores estudios de grabación, que hasta técnico que trabajaba con Michael Jackson. Trabajaron en la producción de ustedes. Yo tuve, oye, Ed Brown, Maurice Thomas, pero eso lo conseguía yo. Porque lo que pasa es, Silvio, te va a pasar a ti si no te ha pasado. Hay gente que tiene, hay cosas que tú apeteces llegar o conseguir que no necesariamente se consiguen con dinero. Entonces, esa época era que como yo tenía amistades con la Fania, Rafi Mercado, yo podía ir, nosotros íbamos a lugares donde grabamos los beaters y Rafi ya estaba metido ahí. Y con poco se hacía. Para la tierra, pan de cada día, estar en esos estudios. Claro, claro. O sea, los merengueros nunca pensaron grabar ahí, pero tú dijiste, no, yo quiero grabar ahí. Pero, inclusive, toda esa tecnología de esos equipos, quien la traje fui yo a la manzana. Porque Henry me decía, quiero un piano. Yo pasaba mucho trabajo con Henry, porque una vez me hizo llevar un Fender Road, un piano grandísimo, y ahí no había elevador en su casa. Y yo estuve como con cuatro o cinco tigres para subirle ese piano a Henry, un quinto piso. Y cuando llegamos allá, ese no era el piano. ¿Pero cómo que ese no era el piano, Henry? ¿Y entonces? A bajar ese piano de nuevo para irlo a cambiar. Tú no sabes el trabajo que la gente cree que es Henry, un mamey. No hay cosa más grande que vergar con artistas. Eso me pasa con Pablito Martínez. Ayer yo le dije, Pablito, te voy a poner un apellido entre los dos que tú tienes. Pablito Situación Martínez. ¿Por qué? Porque Pablo siempre tiene una situación. Ay, 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 que tú amas y quieres a Pablo. Ese es mi hijo. Y él te ama a ti. Ese es mi hijo, ese es mi amor, ese es mi bebé, igual que Willy, mi hermano y Tony, pero Pablo es el bebé de nosotros. Porque Pablo entre Henry, entre la manzana, entre las dos historias de la manzana, es igual que él tiene dos historias, la de Dion y nosotros. Y Pablo es otro muchacho tan noble, tan sano, tan amoroso. Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres. Se muere, se muere. O sea, significa que los temas que tú has pegado ya es porque se debió de hacer, no era que tú estabas en eso. No, porque inclusive cuando yo grabo, te voy a hacer sentir, la sensación de mi amor, eso es Henry que me obliga a grabarlo. ¿Tú no estabas en eso? Yo no estaba en eso. Yo lo que hacía eran los coros porque cuando Henry identificó que yo tenía un metal de voz que podía, me puso la primera voz. Y por eso es que tú escuchas todos esos discos, tus besos son, tus besos son, todo es mi vida. Y esa voz, obviamente esa época, yo tenía una voz finita y yo imitaba mucho al conjunto clásico. Y yo, ay, saca, me cega, ay. Entonces yo me acostumbré a esa y Henry me colocaba el metal de voz y me ponía en esa voz con Willy y él. Y eso tú sabes, la voz mía identificaba los coros de la manzana. Exactamente. Yo nunca quise cantar y Henry me puso ese disco, eso fue un accidente. Inclusive, cuando Henry sale de la manzana, que Henry abandona el grupo precisamente por eso que tú acabas de decir, porque él vio eso de la historia, que Morantín, la historia, nosotros confundidos, situaciones ajenas a nuestra... No, es un detalle difícil que yo decía, pero... Esa división de Henry Hierro y Víctor Roque, porque tú me estás hablando de una amistad bonita, una comprenentación. ¿Qué pasa que Henry se va de la gran manzana? ¿Qué sucedió? Bien, Henry me llama a las 12 de la noche que pase por su casa. Cuando yo llego a su casa, él se había mudado de allá, me encuentro allí con Willy Hierro y con Morantín y con él. Y Henry tenía los papeles de música. Y Henry me dice... Yo no quiero entrar en cosas sentimentales porque me afecta mucho... Pero tú sabes que una historia... A mí se me... Se me da un nudo en la garganta cuando entro en esos temas. Cualquier cosa cortamos y eso por eso es que el público tiene... No, claro, pero tengo que tener en... Tú sabes, porque es duro. Entonces, cuando yo llego y Henry me dice... Víctor, quiero decirte que hoy yo abandono la manzana, no voy a seguir con la gran manzana, no quiero seguir tocando más, y está Willy y Morantín ahí. Y yo le digo, maestro, pero ¿pasó algo? Dígame. Usted sabe que yo me enderezo, si hice algo, usted sabe que yo subdisciplina... ¿En el mejor momento del grupo? ¿Gira, baile, dinero? Con 14 bailes esa semana. Ok. Y digo, si yo hice algo, usted sabe que yo lo respeto mucho. No, no, Víctor, tú sabes que tú eres mi hermano, yo te quiero, te voy a regalar el repertorio. Y si tengo que hacerte cualquier arreglo, cuenta conmigo. Y yo le digo, pero usted está en serio, maestro, usted está relajando, Henry. No me diga eso, yo estoy pensando que relajo. Y me dice, no, sí, he tomado esa decisión, pero tú sabes, estoy a tu sol, frío. Y yo, pero usted... Yo, con su maestro, yo, en serio, no, yo voy a dejar su arreglo ahí, hablamos mañana. Y dice, no, 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 llévatelo, en serio. Yo, yo lo voy a complacer, pero yo sé que ustedes, ustedes están jugando con esto. Porque usted, dígame, si usted va a dejar la manzana y yo la dejo. Yo le doy el nombre y todo, Morantía, a ustedes, regáleme Diego 15 mil pesos, con 15 mil pesos, para yo seguir trabajando. Yo quiero comprar una bodega. Yo le digo, yo tengo una persona que está vendiendo una bodega y yo que tengo también, si esto no se puede, yo le regalo lo que hice, no tengo ningún problema. Porque yo creo que la manzana sin usted, Henry, no hace sentido. Pero si ustedes me quieren ayudar, yo prefiero darle el nombre, darle todo. Y usted me... Si quiere, présteme 15 mil pesos, que yo se lo pago para atrás. Lo hablamos después. Vamos a ver eso. Y yo, Morantía, tranquilo. Yo cogí el repertorio y me fui. Pero... Fue una reunión como muy fría. Sí, fría, fría. Muy rara. Que tú no entendías lo que estaba pasando. No lo entendí. Ok. Una atmósfera bien cargada. Yo cojo el repertorio y lo meto en el carro abajo y me quedo... Prendo el carro y me quedo pensando, ¿qué hago? Y yo llamé a mi esposa en ese momento. Le informé a Sandra que Henry había rotulado el grupo. Entonces me dijo, ¿verdad? O sea, se sorprendió mi esposa y es normal. ¿Cómo va a ser? ¿Pero y qué pasó? Y yo, no. Yo te digo después, Sandra. Yo arranco para mi casa, para Florida. No, nosotros vivíamos en Florida Independence, creo que era. Y arranco para Riverdale, arranco para mi casa. Y cuando estoy para mi casa, me devuelvo. Y me meto en el highway. Y sigo para el highway. Y llego hasta Providence, llorando. Con el tanque lleno, llorando, pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Como 10, 4 horas. Y me devolví para atrás, ¿cómo hago? Porque tenía 9 bailes. Henry debarató el grupo. Los músicos, ¿cómo yo diría? ¿Qué es que yo hacía? El cantante principal, su hermano Willy. No puedo subir si no está Henry. El impacto de la gente fue fuerte. Y cuando yo regreso, me acuerdo que era un miércoles y tocábamos 9 viernes, sábado, domingo, lunes. Guau, qué duro fue eso, mi hermano. Ahí, digo, déjame llamar a Henry. Y Henry siempre ha sido un hombre de buen corazón. Ahí está la evidencia. Y Henry me recomienda a Víctor Brito. ¿A quién? Víctor Brito. Víctor Brito. Porque ya Víctor Brito también tenía una historia que a Henry le había dicho, tú eres un gran músico. Y Víctor Brito le dice, yo conozco todos los temas tuyos, Henry, yo te sigo. Y ya Víctor Brito era admirador de Henry. Ok. Y entonces ahí, él tocaba con José Alberto del Canario. El piano. El piano. Exacto. Entonces también un músico me recomendó porque yo decía, yo le digo a Henry, yo le supliqué a Henry que cumpliéramos con los bailes que había para yo cancelar los otros. Y radicalmente me dijo que no, que cancelara todos esos bailes. Yo no podía cancelarlos. Ahí llamó, me llené de conocimiento, me llené de sabiduría, no de conocimiento, de sabiduría. Porque Dios te pone ahí para que tú pienses. La sabiduría se la da a Dios a todo el mundo. Úsala. Valor. Y pensar qué hago. Ok. Hablé con los músicos, señores. Henry Herro renunció a la banda. En una reunión que dice, todo el mundo, ¿quién se va con Henry? Porque Henry solo iba a ser la orquesta Hierro. En ese momento, entonces, esa era la división. Entonces, ahí había músicos que se iban con Henry y había músicos que se querían quedar conmigo. Víctor, escúzame, que sea tan sincero. Porque sabes que el show de Silvia es así y el público estará diciendo, vea, Casilo, pero pregúntale tal cosa y te la voy a soltar ahí con todo el respeto que tú te mereces. ¿Tú no sientes que Henry tenía alguien por detrás que le decía, tú tienes que hacer eso? Sí. Él quizás, él estaba contra la espada y la pared. Sí, definitivamente. Porque ustedes tenían una amistad. Claro, claro. Pero él estaba tomando una decisión. Sí, sí. Y también la situación que él estaba viviendo, que estábamos viviendo con eso de ver una sociedad accidentada. Porque, por ejemplo, Morantín, que fue un gran ser humano, pero no pertenecía al entorno nuestro. Ah, entonces tú me quieres decir que el empresario Morantín es que estaba forzando a Henry dejarlo. No, no necesariamente. Hubo mucha gente alrededor de Henry, la gente lo sabe. Él tenía mucha gente que entendía que Henry solo podía hacer lo que estábamos haciendo juntos. Ah. Montañita. Ya yo estoy entendiendo. No, mira. Mira, espérate, espérate. Yo te estoy entendiendo porque yo soy así también. Porque imagínate que tú y yo tenemos un concepto. Yo soy muy sentimental. Te quiero como amigo. Pero que vienen empresarios y me dicen, Silvio, tienes que hacer tu grupo solo. Aunque yo no quiera. Y me dicen, Silvio, tienes que hacer un proyecto solo. Claro, claro. Me duele. Y yo te miro así, cabizbajo. Víctor, vamos a dejar esto. Tú sabes que yo no quiero, pero tengo que hacerlo. Me están ofreciendo dinero. Hay unos músicos que me están diciendo que sí. Y tengo que tomar la decisión aunque yo no quiera. Ahora que yo estoy entendiendo. Así era que estaba Henry. Eso, literalmente. Ok. Mira, yo creo que la verdad nos hace más grande, nos hace crecer. La verdad, muchas veces las verdades son difíciles de escucharles, son crudas. Pero cuando tú quieres, para tú ir a la postergación y dejar un legado que en 10 años la gente diga, esta es la verdad, sigo esta historia, tiene que ser real. Y la verdad es esa que cuando yo viví eso, Henry no quería. Pero el grupo que los rodeó lo llevó a esa decisión. Aparte de que ya también tenía una situación que no quería vivir esa situación cuando Morantín, que era otro mundo alrededor nuestro, que era un mundo silente. No es como hoy. Tú sabes que en esa época la gente tenía, tú ibas a una pelea de boxeo en el Madison Square Garden. Y lo menos que tú te encontrabas a los italianos allí finos y tú no pensabas que eran gente del bajo mundo. Exactamente, sí. Es una realidad de la vida. Porque nosotros no podemos ser injustos con la verdad. Y Dios te va a dar la oportunidad de tú poner el libro, mientras tú estés claro que tú en la vida has sido transparente. Eso se presenta ante el foro de la gente. Y no confunden, porque, para que tú estés claro, ni Henry ni yo somos tipos que nadie puede decir ahora mismo, mira lo saludable que somos nosotros, si 40 años después. Porque hay unos valores detrás de esto, de familia, de disciplina. De disciplina. Exacto. Pero ese grupo que los rodeó, los acorraló. Y si nosotros no hubiésemos tenido esa división, la manzana hoy fue el gran como del merengue. Porque era un grupo tan estructurado, un colectivo de... Nosotros hicimos uno de los pocos grupos que hizo una cooperativa. Eso me dicen. Exacto. Yo le entregaba a cada músico 20 mil dólares semanal por músico. Wow. Los músicos te pueden decir 20 mil. Nosotros cogíamos todos los bailes y del total cogíamos 20 mil dólares. Tito Tambora, los 20 mil tuyos de esta semana. Y él tenía que esperar. Le quitábamos dos bailes semanal para recaudar 20, 20, 20, 20, 20. Increíble. En esa época. En esa época para que tuvieran 20 mil dólares juntos en sus manos. O sea, habían 12 músicos de todos los bailes. Sacábamos dos bailes semanales, se ponían en el pote y se les iba distribuyendo esos 20 mil dólares. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta llegar al doce y volvíamos y repetíamos el primero de nuevo. Wow, increíble. Una industria. Una industria formal. Entonces, ok, viene esa separación dolorosa. El mismo Henry te recomienda ese músico que tocaba con el canal. Víctor Brito, tú tienes que conocer a Víctor Brito. Víctor Brito, exactamente. Víctor Brito tocaba con Fausto Rey. Sí, 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 una estrella. Vía a Bruzo y Nueva York con la verde en la mano. El maestro victoriano Víctor Brito. ¡No importa! ¿Logras entonces formar el grupo? No, logro decirle a Víctor Brito, tenemos baile mañana. Escúchalo, lo que hacer, grábate esto. Te voy a triplicar el pago, te voy a dar 1.500 dólares extra. Ahora necesito sacar esto adelante. ¿Tú haces voces? Sí. Hice un ensayo. Nosotros hicimos, fue martes, perdón. Nosotros hicimos un ensayo, martes y miércoles. Yo creo que los ensayos más largos que hemos hecho en la historia. Le pagué a todo el mundo los ensayos. Porque a todo esto, yo vengo de un mundo financiero saludable. Porque como yo hacía los eventos y hacía tantas actividades en Nueva York, que sí, en el bingo hall, había un club que se llamaba el 27 de mayo en Hamilton. ¿Tú te acuerdas de la Audubombo Room? No sé si tú te acuerdas de la Audubombo Room. No, no. Cuando tú vas a Nueva York, ahora que tú tienes el hospital este en la 168, ahí en ese lugar había un sitio que se llamaba el Audubombo Room. A mí me dieron ese club y ahí yo hacía los bailes todos los sábados. Pude manejarme. Y entonces, yo a los músicos cogía los depósitos. También yo administraba todos los depósitos. Obviamente, nosotros le dábamos los cheques a todo el mundo con cheques. Y le pagaba a todos los músicos y para esa semana le dupliqué el pago. Porque le dije... O sea, que a nivel de pago y de trato de músico a Víctor Roque, nadie puede decir nada. No, no, no. Ahí siempre ese personal apoyándote full porque el dinero... Y gracias a Dios, todos los músicos dijeron me quedo con Roque. Yo no soy el músico. Pero hubo una parte que... Dos de ellos se fueron con Henry con la orquesta Hierro. Esto, vuelvo y te digo. Y dos personas que yo respeto. A Henry yo lo amo. Y a su hermano lo respeto muchísimo. Y yo entendí que cada cual quiere volar. Porque es lógico. Y la pegada era tan fuerte que la gran manzana siguió pegada tocando. Y por otro lado, Henry Hierro comenzó a salir con fuerza. Definitivamente. Ustedes estaban divididos, pero los dos estaban tocando un mil. Todo el mundo trabajando. Si te siento sin amor, sin amigo y sin hogar. Ven y bailes de sabor. Y tu vida va a cambiar. Yo sé que te sientes mal. La banda. La banda. Tienes sabor. Sabor. Lo bueno es que siempre hubo un respeto del mano. Nadie puede salir hasta el día de hoy que ha visto Roque. Es que tú me vas a tener que decir porque yo tengo que saber. Gran Manzana, Pablito Martínez, Willy. Willy Gómez. Willy Gómez, una estrella. Willy Gómez. Willy Gómez, quien me recomienda a mí a Víctor Brito, es Willy Gómez porque ellos estaban juntos los nietos del rey. ¿Dónde está Willy Gómez? Cuatro muchachitos que saltaban para aquí, que saltaban para aquí. Ah, sí, sí, sí. Entonces ellos salen de ahí. Yo traigo a Willy con Henry Hierro. Ya Willy estaba con nosotros. ¿Dónde está Willy? En New Jersey. ¿Por qué no vino para este reencuentro? Porque se está operando la vista y se está en ese proceso. Una estrella. Me gustaría hacerle una entrevista. Mi compadre, Willy. La gente lo quiere mucho y lo estima mucho. No, y Willy. Es gran cantante. Ese otro, mi compadre. Ese también mi compadre. Que me bautizó a Víctor Brito. Que cuando tú emigras y cuando tú tienes esa historia accidentada, esa historia tan volátil de una ciudad que te hace ser uno, aunque seamos 20, porque cosmopolitan, tú tienes los morenos por allá, tú tienes el borbórico acá, tú tienes el colombiano acá. Entonces los dominicanos se unen para apoyarse. Y eso es lo que pasa allí. Por eso es que hay esa hermandad. Escúchame que te haga esa pregunta porque tengo una curiosidad. Yo soy un gran admirador de La Gran Manzana. Entonces estoy viendo hoy en esta entrevista una parte humana que quizás nunca se había hablado. Tú me estás diciendo que gengrilleros somos amigos todavía, pero yo sé que en ese momento de esa división hubo dolor por más amigos que ustedes sean. Claro, claro. ¿Cómo fue como esa reconciliación? Porque hoy en día veo una amistad, un respeto. Ahorita ustedes estaban juntos allá. Claro, claro. O hermanos. No, dormimos juntos. Entonces, ¿cómo volvió esa unión tan hermosa? ¿Ustedes se pidieron perdón o fue así normal? ¿Qué pasó? Fíjate, lo que pasa es que nunca nos pedimos perdón porque no hubo ofensa. Yo entendí de la manera que Henry se vio acorralado para dividir ese grupo, de la manera que me llevaron ahí ese paradón y yo decía, pero quédate con el nombre del grupo, yo te regalo, dame 15 mil pesos y quédate con todo. Henry, ¿qué día que yo me quedara con La Gran Manzana? Porque se sintió acorralado y la manera que él se podía sentir libre espiritualmente era reconociendo el esfuerzo que yo hice desde cero y luego entró en la parte de Monantín y su grupo. Y Henry prefirió tomar esa decisión y hacerlo a la orquesta Hierro porque él fue inducido a hacer esa división en contra de su voluntad. Porque en esa época había un grupo de muchachos de San Francisco Macorí que le decían, Hierro, tú tienes que irte solo, olvídate de Roque, solo que un loco. Ok, Roque, ya yo estoy viendo que... Yo estoy hablando con locos, te decía, el músico eres tú, el artista eres tú, el que canta eres tú, olvídate de Roque, es un loco viejo. Hoy en día tenemos la gran oportunidad de verlos juntos con estos conciertos especiales que se están haciendo como el día de hoy, ya con la plataforma digital en los 40 años. Me imagino que ustedes van a hacer más presentaciones en ese estilo o solamente van a lanzar la producción por las plataformas. Sí, nosotros tenemos, estamos haciendo... En esta producción, te voy a dar el adelanto, inclusive tú vas a ser parte de este proyecto. Ya lo dijiste tú en el aire. Sí, va a ser puro. Me sorprendí desde que me diste estas noticias y más con ese tema que me gusta. Sí, te voy a decir, exacto, mira qué es lo que pasa. En el caso mío, como tengo una trayectoria, una formación de mirarle el comportamiento de lo que fue el hip hop, de ver lo que fue la música freak, de lo que fue la música de los Jackson 5 y Tony Valdés también, y de irme en ese movimiento de lo que fue el rap y de lo que fue el reggae, pues yo conozco un poco de lo que crecieron en ese ambiente. Exacto. Y yo siempre he seguido la música compa, la música haitiana, por eso tuve que la música nuestra tiene mucho... Exacto. Toda esa música y mucha guitarra, porque el híbrido que nosotros, después que Jerry sale, una sola manzana, dos historias. En la segunda historia que tuve que entra Pablito, yo identifico a Pablito con una secuencia de los temas de él eran, se muere, se muere de Frantoni Santana. Escúchame, vamos a seguir por ahí, pero me gusta mucho la historia de Pablito, él me hizo un cuento, ya yo estoy entendiendo, porque Víctor Roque es el negociante, el organizador, dije que Pablito te llamó. Sí. Y te dijo... No, porque Pablito me llamaba, yo qué sé yo quién es Pablito, porque uno corriendo a la velocidad, y yo en guerra con esto de la manzana, porque se convirtió en una competencia a los hierros de la manzana, y yo decía, bueno, vámonos con Dios. Entonces hay un Pablito que te llama. Entonces me llamo a Pablito de Nueva York, humilde, porque tú sabes que Pablito ahora es más suelto. Sí, sí, sí. Saludo, ¿cómo estás, señor Roque? Le hablo a Pablito, yo soy hermano de Rineida, la de New York Band. Rineida, sí, él me dijo que son familias. Hermano, entonces digo, sí, 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 ¿cómo tú estás, hermano? Damele saludos a tu hermana, un abrazo. Yo te llamo ahora, que estoy aquí a una reunión. Rápido y cerré. Fuera. Yo no sabía quién era. No, Pablito parece que tímidamente le dio pena con whatever. Y luego, Pablito habla con su hermana, y ella dice, pero ¿cómo vas a hacer? Si yo hablé, ella habló conmigo, con su hermana. Rineida, la cantante de New York Band. De New York Band, ella me dice, mi hermano viene para Nueva York, porque viene con la familia, tiene su residencia y todo, su esposo y esto, y se va a quedar aquí. Y yo en ese momento estaba buscando un cantante, porque acaba de salir Henry. Exacto. ¿Entiende? Entonces, yo, cuando él me llama la primera vez, que si no me dijo que era Pablito, el ex de Dionisio Fernández. Bueno, cuando él vuelve y me llama, y me dice, Víctor, perdona, es que me dijo Iris Neida que te llame, yo soy el hermano de Iris Neida, yo soy Pablito Martínez, que canta con Dionisio Fernández. Digo, oye, estamos tocando a la 10 en Calón 22, te voy a mandar para que te recojan. Ahí mismo tú dices. Ahí en Calón 22, tú estás tocando esta noche, pero date rápido, que estamos tarde para el baile. Pero, ¿cómo así? No te preocupes, arranca para allá. ¿Qué side tú mides? No, dime el side detrás de tú, yo no te preocupes. Y lo mandé a buscar, lo monté, lo subí a la tarima, caerle atrás a los coros. Se quedó el tipo ahí. Le dije, Pablito, hazte los coros. Vitorito, Tony, dale las voces a Pablito ahí. Se subió a la tarima. El mismo día, mandarle a hacer la copia de los temas de él, de lo coloco, de... No se burrió el amor. Entonces, eso amortiguó la manzana. Ajá. Porque entonces, cuando yo traigo a Pablito, baja la tensión de la división. Exacto. Entonces, está Tony, Pablito, Willy Gómez, Vitor Roque y Vitor Brito. Y ese es el frente. Una renovación total del grupo. Exacto. Transformamos el frente. Cultura. Entonces, yo me pongo a escuchar los discos de Dionis, me pongo a escuchar los discos y digo, bueno, déjame buscar ahora. Pasó una producción. Voy a hacer una mezcla de Pablito, que es un artista carismático, coño. Porque Pablito es carismático. Sí. Pablito es un comediante. Muy fuerte. Sí. Pablito está fuera de ahí. Tú ves, un comediante. Y es carismático. Y le cae bien a la gente. Entonces, es inteligente, brillante. Una estrella. Es una persona muy preparada. Lees mucho. Y yo digo, venga, pero yo me voy por la tendencia de Villalona, musicalmente, con la voz de Pablo, con los colores de Dionis. Le digo, Bertico, yo quiero hacer unos arreglos alusivos alrededor de que un 60% entre y salga, con la melodía de Villalona. Y ahí venimos, entonces. Voy a meter unos temas inéditos. Y busco a... Frantoni Santana. Frantoni Santana, que andaba con un gorrito, buena gente. Sí, el maestro. Y yo llego y le digo, estoy buscando unos temas con esta idea para hacer unos arreglos mixtos entre Dionis y Villalona. Entonces, se muere. Era más lento el tema. Bueno, ahí sale. Se muere, se muere mi corazón porque es todo lo que es. Se muere sin tu querer. Si tú no estás. Se muere, se muere. Mi corazón. Mi. Purif. Bueno. Y luego de eso, sigo con la misma secuencia. Como quisiera decirte, mi amor, cuando te quiero. Y entonces, el otro fue, tengo una niña, Boni. Se le grabé esa secuencia y saqué una línea de Pablito. Y palos. Entonces, cogí la línea, cambié. Me llevé la línea de Dionis para el de Willy Gómez. Cuando le hace esta carta, arreglo de Dionis, le hice todos los arreglos a Willy, con la voz de Willy, pero arreglo de Dionis Fernández. La carta final, una copa de vino, me harán olvidar. La copa, la carta final, el bullo yuyo. Hay un tema hermoso. Cuando pienso en ti, fue con la gran masa. Cuando pienso en ti, lo hizo Boni Cepeda. Pero para ustedes. Para nosotros, pero es un tema de Cristian Castro. De Cristian Castro, pero lo canta Willy. Lo canta Willy Gómez. Eso es un clásico que suena a donde quiera, como si se grabó ayer. Y nosotros hicimos, cada cantante, artista, tenía su estilo dentro del grupo. Tony Valdera. Y el estilo tuyo, háblame de tus temas. ¿Quién era que maquinaba eso? Tú, con tu swing. Para, para, para. ¿Y cuál era la mezcla? ¿Cuál era la influencia tuya? ¿A quién tú querías parecer? Yo tenía muchos problemas con los arreglistas, porque no me querían arreglar. Porque yo compraba los arreglos y los desarreglaba. Ajá. Sí, porque entonces yo buscaba a los músicos, los llevaba al estudio, les daba las ideas. Mira, por ejemplo, los arreglos. El único que me daba permiso era Bertico Sosa. Me decía, pájaro, te voy a entregar los arreglos ahí, pero yo sé que tú los vas a destruir todo más o menos lo que tú quieras. Y yo me llevaba los arreglos. Y yo quería que si un arreglo de Dionis no tenía esos colores de la manzana, que nosotros seguíamos las secuencias de los pianos que Henry implantó en el grupo, que es el sonido que identifica el grupo. Entonces yo cambiaba los pianos, chaca, 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 chaca. Entonces grababa en la otra vida de la manzana, en vez de un solo piano, grababa dos. King, can, can, king, can, can, king, can, 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 chaca, 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 chaca. Para crear un color diferente. Unos colores diferentes con dos pianos. Y después llegué a meterle hasta tres pianos. Entonces los arreglos. Wow. Igual, te voy a explicar qué es lo que nosotros hacíamos. Pero son pocos merengueros que han hecho eso, merengue como con dos o tres pianos. No, porque lo que yo hacía es que cogía el arreglo de Dionis y me cambiaba el piano estilo Villalona. Tranquil, tan, ting, con, con, king, kilín, king, ting. Y le metía la manzana al otro. Tí, que le quita. Entonces tú te hacía, tú caías los tres. Diferentes tumbados. Los diferentes tumbados, pero dentro de la misma barra. Exacto. Dentro de ese tumbado. Por ejemplo, un tema que nosotros hicimos eso. No me niegues tu cariño. No me niegues tu cariño. Que pues tiene tres pianos. Y Richard Marced y Vitor Brito, que fueron los dos pianitos de la banda. Nada, la idea de esto era que volviendo a todos los arreglos, que yo compraba los arreglos, lo hacía en los negocios de esa época, se compraba los arreglos. Y yo lo que hacía era que cogía un pedazo del arreglo de Dionis y lo mezclaba, hacía el mismo arreglo con Veltico. Yo pagaba dos arreglos. Ajá. Y tú fusionabas. Y fusionabas los dos arreglos. Y ahí salió una bomba. Una bomba, porque el mismo tema que me hizo Dionis con el mismo tema que me hizo Veltico, Veltico Sosa, entonces yo lo mezclaba. Y ya los arreglistas estaban curados contigo. Está bien, Vitor. Pero sabía que la vaina iba a salir, pero funcionaba. O sea, fue algo histórico. Algo histórico. Y Víctor, te brinqué una parte porque quería saber los reencuentros y eso. Pero antes que lleguemos ahí, espérate también. Ya Víctor tiene que irse. Tú tienes ensayo ahora. No, que ensayen ellos. No, no, no. Está bien. Pero ya. Tu hijo. Es algo increíble de que por naturaleza tu hijo nace con un talento increíble. Vítico, el nene bomba, que ya hoy es un hombrazo, mano derecha de su papá. Él fue que me coordinó todo. Y qué lindo ver eso. Un hijo desdisciplinado. Pero que este país, mi generación, vimos ese fenómeno. Y yo me recuerdo siempre cuando él comenzó bailando en tu orquesta de una manera que parecía un hombre de 20 años. Y a un niño. Sí, sí. Vítico es un ser especial porque tengo una anécdota increíble. Porque Vítico llenaba kilos. Cuando traíamos a Vítico, whatever park, no me acuerdo, como en UR que hicimos algo del parque acuático. Hicimos los, ¿cómo le dicen aquí? Los polideportivos. Exacto. Fue algo impresionante. Pero Vítico siempre estuvo su norte desde niño. Yo tengo un álbum grabado todavía de Vítico que no lo grabó. No le puso la voz. El nene bomba. El nene bomba no quiso grabar, me entregó, me dijo, yo no voy a grabar más. ¿Por qué? No, que no le gustaba. Digo, papi, pero, y yo pensando, espérate, este fue el lico que me voy a recoger ahí. Ese lico yo lo tenía negociado por un dinero grande. Pero yo dejé la voluntad de Dios. No lo forcé. Respetaste eso. Respetaste eso. Porque era un menor de edad. Pero era un billete que ya, después de lo que invertimos, era que venía el billete y el tipo se trancó. ¿Cómo tú respetaste eso? Contra ese año. No tenía de otro. Porque esa primera producción, el nene bomba, eso fue algo histórico. Lo que pasa es que él también fue un niño grande porque yo gastaba el dinero de él. O sea, yo llegaba y regalaba el dinero, los bailes. Y por eso es que uno no puede abusar de la, de los, de, tú tienes que respetar a los demás. Sea tu hijo, sea tu mamá, sea tu padre. Entonces, yo llegaba aquí, me iba de rumba, después de los bailes, con los cuartos de la puerta. Y nos vemos mañana en el otro baile. Pero en el camino yo empezaba, porque siempre, a mí me ha gustado siempre, no me arrepiento, a mí siempre no tengo nada. No soy una persona de decir que tengo poder adquisitivo. Tengo un, vivo humildemente con esa señora, esa diosa. Y no me falta nada, mano, porque siempre llego, ya a veces me dicen, pero coge los suaves. Yo llego a los restaurantes y lo primero que hago es entrar a la cocina y darle 50 dólares a los cocineros, a cada uno. Porque tengo una convicción, yo digo, esa gente que está en esa cocina, nadie se acuerda de ellos. Y cuando tú una vez, yo cuando voy a los restaurantes, aquí principalmente me dicen, usted no sabe lo que usted ha hecho hoy. Yo no tenía cómo comprarle la leche a mi familia, a mis hijos hoy. Y con esto yo, o sea, a veces le doy 20, le doy 50, no porque quiero, porque estoy escondido, estoy yendo a la cocina. Y yo siempre busco a alguien que necesite cosas simples, pero que impactan. Y hace que tú, lo que tú consigas no es para ti, es para los demás. Pero en esa época, Vítico, no entendía eso, porque también yo fui en ese momento medio necio. Es una palabra muy agradable. Yo vacaté su dinero en ocio. Y él tomó la decisión de irse a estudiar, se preparó. Hoy en día, él es el gerente nacional de la música. Él trabaja con Alarcón también. Con la hija del chairman, con Bianca Alarcón. Él le maneja todos los mercados, la plataforma de la música. Que tú puedes ver esa plataforma. Y una bonita relación de padre a hijo. Tu historia, Víctor Roque, es tan hermosa. Yo te estoy haciendo preguntas, pero yo siento que me he nutrido tanto hoy. Tú me has enseñado tantas cosas. No, no, de verdad. Y yo sé que la gente que ha visto esta entrevista, es un regalo. Gracias. Una bendición de mí. Tú sabes que Vítico me dice, dile a Pablito que te pregunte sobre Vítico y yo. Y hoy fue que me enteré de eso. Vítico llega y le dice a todo el mundo, ya cuadré con Henry Erro, cuadré con Pablito. Déjame vería con el hijo mío ahora. Él me dice que yo soy el hijo de él. ¿Qué tú eres el hijo de él? Porque para esta entrevista, te vas detrás de mí, yo con mil cosas. Sí, es Vítico que me cuadró esto. Dejé a unos clientes en Capcana, jugando gol, vine para acá, llegué. No, ya sé. Te lo agradezco. Y esto viene siendo una primera parte, porque esta entrevista la íbamos a hacer en Estados Unidos, pero ya está aquí. Pero no puedo dejar para cerrar. Vamos a cerrar, ¿verdad? Ajá. Ya vamos a cerrar la entrevista. No, pero te voy a decir, ok, nosotros estamos haciendo una producción de todos los temas nuestros, que tenemos unos invitados donde te incluimos a ti. Entonces, este tema del gustico, lo estamos haciendo un arreglo nuevo, por decirlo, pero una mezcla de Silvio Mora, del Kiko el Crazy y Vítor Roque. Ay, mamacita. Esto sí está bueno. En esa producción que tú vas a participar, es un contenido que vamos a grabar en un estudio que vas a ver la monstruosidad. Porque ahora la producción que está en el aire, viene siendo la primera producción de ustedes, pero formalmente. Formal, todo lo digo, pero de esto de esto. Entonces, luego van a salir más producciones. No, eso ya, eso tú vas para Miami a grabar en tres semanas. Ay, sabroso. Pero entonces, la mezcla de ese tema es, por ejemplo, gustico, mamito. Gustico, mami. Yeah, este es el gustico. Entonces, Kiko el Crazy rapeando. El rapeando, Kiko. Ay, mamá. Dame este gustico. Ah, pues esto va a estar bueno, esto va a estar bueno. Mi hermano, de verdad, siento una admiración. Gracias. Todos los artistas que tienen swing, como Johnny Ventura, Víctor Roque, yo me identifico con ellos, la bobina. Tú sabes que hay unos cantantes que cantan como derechitos, pero nosotros tenemos como una vaina y como que uno como que lo siente. Sí, sí. Para mí, un honor tenerte a ti. Aquí está bien siendo una primera parte de la entrevista. Te agradezco mucho, pero antes de irme, se quedaron muchísimas cosas. Tu historia es demasiado larga, pero tratamos de hacer un resumen y quería que conocieran a Víctor Roque, el ser humano, más que el artista. Gracias, hermano. Después te hablo de la historia en Puerto Rico, cómo entro en el mundo del reggaetón de los muchachos. Sí, para mí es muy importante eso, pero sé que cuando vaya a Miami ahora a grabar, iré con José Reyes y lo haremos de nuevo. José, primera clase. Bien, si lo dijo Víctor, eso va. Primera clase para José. Y para mí. Hay que invertir. Y para mí. Pero si tú vas al lado de él. Ah, bueno, también. Ya. Entonces, para despedir esta primera parte de la entrevista con Víctor Roque, si a Víctor Roque le dan la oportunidad, tú tienes el background o el conocimiento para hacer eso, de reconocer a los cinco mejores intérpretes del merengue. ¿Para ti son? ¿Intérpretes, cantantes? Sí. Para mí, el primero, wow. Está difícil. Pero depende. Pero si tú te pones overall, Sandy Reyes. Sandy Reyes, una estrella, realmente, sí. Overall, porque Sandy es el único cantante que yo he visto que puede jugar con la melodía y caer en el tiempo, porque no es lo mismo. Por ejemplo, Alex Bueno es igual, pero yo pongo a Sandy Reyes primero, porque... Que yo iba pa' la vega, pa' ser pichao, pichao, mamá. O sea, es diferente a Alex Bueno. Que cara más bonita tiene. Entiendo perfectamente. O sea, tú ves que quiere decir que Sandy Reyes, además de subir, bajar, tiene como un swing merenguero. El contratiempo dentro de la melodía. O sea, es como que, no sé, para mí, para mí. Sandy Reyes. Sandy Reyes. Después Alex Bueno. Alex Bueno, una estrella del país. Rubi Pérez. Rubi Pérez. Muy fuerte. Intérprete. Fernando Villalona. Fernando Villalona es el maginbe, muy fuerte. Dime, dime por qué. Porque cuando tú ves la salud, en aquel momento, acuérdate que los tiempos también nos golpean. Pero cuando Fernando Villalona tenía, ok, vamos más allá. Me parece que voy a ponerme a llorar. Vete de ahí para acá. ¿Qué pasó posteriormente? Toda esa melodía que Fernando, una voz linda, cuerpo. Cuando salió de la cárcel, que salió esta noche, tengo ganas de cantar. No, no. Y también el feeling. Y la magia, que hablé de eso en su entrevista, la magia de la media voz. No, demasiado, demasiado fuerte. No es lo mismo. Fernando me dice, me dice, Silvio, no es lo mismo que yo digo, traigo, con la garganta, que decir, traigo. Una vaina que nada más es él que sabe. Muy fuerte. Y acuérdate que del punto de vista que yo te digo, el intérprete, no te lo digo del punto de vista como artista o cantante, porque los cantantes tienen otra visión. Yo lo digo del punto de vista genérico-comercial. Genérico-comercial, obviamente con sentido, porque los temas están ahí. Un artista que puede cantar bolero, que puede cantar salsa, que puede cantar merengue, que puede cantar ópera, esos son esos tipos. Yo me imagino, yo estoy seguro que tú he entrevistado al Mayim y te canta ópera. ¿Es así? Te lo garantizo, no lo he hablado con él, porque es que tiene un dominio en sus voces y una afinación, que eso es natural. ¿Y te falta uno? Me falta uno, ese está difícil, porque yo estoy pensando desde el punto de vista mío. Ok. El número 5, ahí hay muchos. Pero yo siento que no se te puede hacer difícil, me voy a meter. Yo nunca debo meterme porque la opinión es tuya. O sea, pero mucha gente que yo he entrevistado aquí, ¿me han mencionado un hijo tuyo? ¿Pablito Martínez? Sí, tiene razón. Me lo ha mencionado varias veces. ¿Y sabes qué? ¿Tiene razón? No, no. Lo que pasa es que... No, porque sos demasiado cantante y yo sé que tú quizás querés hacer... Yo estoy pensando en lo que no tiene que ver, ¿verdad? Con nosotros, no me vino a la mente. Pero sí. Sí. Literalmente sí. Piensa en Pablito. Aparte de Pablito, a lo mejor tú no has visto a Pablito en la faceta de cantar una salsa. Pablito, nosotros hicimos un concepto, que lo vamos a traer a la República Dominicana, que se va a llamar manzana clásica. El clásico y la gran manzana. Ramón Rodríguez, Ramón Castro y Tito Nieves. Gerrierro, Pablito y Vitor Roque. ¡Wow! Ese es el mix que queremos hacer. Pero un cruce. Pablito cantando con el clásico. Ok. Y Tito Nieves cantando con la manzana. ¿Cómo? Ese es el concepto que estoy estructurando para ver cómo se ve Tito Nieves cantando los discos de la gran manzana junto a Enrique y a mí. Y Pablito, sube el conjunto clásico, pero con Pablito cantando. Sube la gran manzana, pero con Tito Nieves cantando. Eso será una bomba. Es una chulería. Muy fuerte. Víctor, te quiero, mi hermano. Gracias. Para mí ha sido un honor tenerte aquí. Dios te bendiga. Si quieres darle un último mensaje a tu gente, que este programa lo está viendo mucha gente y esta entrevista, tu público me la había pedido. Gracias, gracias. Sé que posiblemente, ¿cómo te digo? Yo no doy entrevistas porque me voy en un mundo muy personal. Y no quiero, lo que hemos logrado, gracias al Todopoderoso, es por la sinceridad y la honestidad. Y como eso son, la sinceridad y la honestidad son muy costosas. Por eso no la compran ni la venden. Y quiero decirte que por aquí me impacta el verte dicho las historias y eso, que falta mucho. Sí, mi madre. Y estamos aquí porque yo le dije a Henry esta mañana y cierro la cita. Nosotros somos escogidos por Dios para ayudar a que no por el género, es para llevar una historia. Yo quiero dedicarme al contenido para impactar a mi gente. Nosotros necesitamos que la gente sepa que para lograr hay que tener valores, cuidar los valores. Sin valores tú no llegas a ningún lado. No te puedes perder porque el diablo está latente. Está pendiente a ti. Yo estoy loco por salir por ahí y pagarme una botella de Black Labor. Pero estoy pensando, control, mi familia, mi gente. Es bien importante los valores. Nada, y básicamente eso es lo que yo me siento muy satisfecho y agradecido de Dios y de la gente. Y esperando que la gente vea a esta gente que nos apoyen con esta nueva carrera de lo digital. Y exhorto a todos los merengueros que hagan lo propio. Ayuda a los merengueros, que yo sé que tú sabes mucho de esa parte digital. Te he visto un par de cosas tuyas. Y sé que tú puedes aportar a que a lo mejor ahí está la historia de Cheche Abreo, que la familia puede vivir de eso y se lo está robando a otro. Así mismo es. A lo mejor hay, qué sé yo, el que mataron de Tony Sebal, que a lo mejor tú lo ayudas. Y cuando tú una vez, ese hijo de Tony Sebal, pueden organizar su vida y recuperar lo que le toca de sus canciones y de su esfuerzo. Así mismo es. Y muchos más. Es así. Ese es el bien que podemos hacer. Amén. Sí, yo te quiero. Víctor, yo estoy hipnotizado contigo. Me ha encantado. Sí, gracias, hermano. Muy hermosa. Eres muy sincero y siento que Dios te ama mucho, porque Dios ama la sinceridad. Y estamos vivos por su amor y su misericordia. Aunque no seamos perfectos, cuando él ve que hay un corazón sincero, él está con nosotros. Claro. Te quiero. Gracias, papá. Con nosotros, una estrella de la República Dominicana, Víctor Roque. Ay, no, Rosita. Gracias. Oye, me mira de verdad. Pero me... Tú sabes que sí, Dios. ¡Ey! ¡Oye! Perdóname, es que yo te amo. Tú sabes que sí, Dios. ¡Ey! 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 ¡Ey!